Buenos días mis amores, como están todos, como amanecen hoy en este hermoso día, como están, cuenten, hoy día viernes, ah como estamos, no se, no recuerdo, pero hoy es viernes, hoy es viernes mis amores, como amanecieron, que la bendición y la gracia de Dios este con cada uno de ustedes y también habiten su casa, sus corazones y sus vidas. Que Dios me lo bendiga mucho y que tengan un próspero día, una próspera semana, un próspero mes y continúen en prosperidad este y todos los años. Bueno amores, esta que está aquí, esta que está aquí se va a trabajar, esta que está aquí va a trabajar, me voy a trabajar, pero quería darle los buenos días e iniciar el videito de hoy aquí. Y oigan ustedes, si ustedes mismos, los que están aquí son nuevos y aún no se han suscrito, suscríbanse, suscríbanse y gozémonos estos juntos, estos videos, nos los gozamos juntitos, hacemos una bonita amistad, no olviden regalarme un like. Si es posible compartir, compartan el video para que llegue a más personas, para que YouTube me esté recomendando, suscríbanse y sobre todo déjenme sus comentarios que miren, yo me río, yo gozo, yo estoy fascinada leyendo cada uno de los comentarios que ustedes me dejan. Pues nos vemos ahora, si Dios quiere, vámonos a trabajar, caminen, caminen, que ustedes también pueden ir a trabajar conmigo, ¿por qué no? Y así nos pasamos el día juntos, caminen. Bueno, mis amores, me voy a llevar este jugo que me hizo Lira en mi anoche y me lo voy a llevar hoy para la oficina, así me sirve de desayuno. Ahí están los botellones que están vacíos para comprarlos, hay que llamar temprano a donde traen el agua para que vengan a traerlo. Nada, lo veo por allá. Mi gente, son las 3 y 45, ya salí del trabajo y quería ir a Megacentro a comprar algo y decidí como está nublado, va a llover mucho, pues pararme aquí mismo en Ali Baby a buscar lo que necesito. Pero, ¿qué pasa? Que no lo encontré, aquí no lo tienen y siempre voy a tener que ir para Megacentro. Entonces, llamé a mi esposo y le dije que venga para que me lleve, me dijo que sí, que lo espere aquí. Entonces, mientras lo esperamos, vamos a dar ojito a ver cuáles son las novedades que tienen aquí en esta tienda. Vamos a pasar mano y a dar ojito, ¿por qué no? Hay que aprovechar, mis amores, en lo que ellos vienen y me recogen para que no vamos para Megacentro. Pues, ustedes y yo, vamos mirando. Bueno, ¿qué cucharones más grandes? Estos son para Paila que tienen un fondo grandísimo. Porque miren qué largo son, mis amores. Pero están muy buenos, muy bien de precio también. Hay bastante variedad. Miren qué lindo esos sacadores de hielo en dorado, están muy elegantes. Esta maquinita, yo creo que voy a estar comprándome una porque he visto videos y son muy útiles para picar los vegetales. Vaya, miren estas tazas medidoras y estas palitas. Ay, pero esa palita tan linda. Y muchas cosas que tienen aquí para repostería. Miren mis mujeres, al igual que yo les gusta la repostería, la verdad es que aquí tienen mucho juego de boquillas. Tienen de todos los tamaños. Boquillas para decoraciones de bizcocho. Miren, yo compré estos protectores para mi freidora de aire. Y la verdad es que es un éxito. Miren, ellos tienen como estos paquetitos que son más pequeños. Y yo estuve comprando este que trae 50 protectores. Eso dura muchísimo y es bastante práctico. La verdad es que vale la pena comprarlo. Y no es tan caro. Miren estas canastas. Me llegan 10 mil ideas con ellas. Y estos moldes de silicón para hornear. También para usar en la freidora de aire. Miren, tienen estos pequeños que son como para hacer chocolates. Figuritas de fondant y todo eso. Bueno, pero mira, yo no sabía que ellos estaban trayendo cosas de repostería. Eso está muy bien porque ahora mismo la repostería tiene bastante demanda. Miren estos capacillos. Y el precio 115 y traen muchísimo. Tienen muchos, muchos diseños de capacillos. Muy, muy bonito. Muy interesante. Mira que bien. No, eso es lo que yo digo. Que los chinitos resuelven. Tienen de todo un poco. Chicas. Miren estas licuadoras personales o recargables. Como ustedes le quieran decir. Por favor, si una de ustedes tiene una o ha utilizado una. Por favor, déjenme en los comentarios. Qué tal le va, cómo le parece. Si funciona bien. Porque yo quiero comprar una. Pero primero quiero saber. Porque no me quiero arriesgar. De que yo vaya y la compre y no funcione bien. Miren estas wafleras pequeñitas. Que están muy también en tendencia. A siete y medio. Están muy bien. Miren qué chulitas están. Se ven tan coquetitas. Están muy lindas. De estas sí yo sé que funcionan bien. Porque tengo una amiga. Que al igual que yo hace desayuno personalizado. Y tiene una de estas. Y le funciona excelentemente bien. Es pequeñita. Miren, miren cómo queda en mis manos. Es pequeñita. Pero es coqueta. Está muy chulita. Déjenme enseñarles esta máquina de picar. Que yo tengo una. Y de verdad que me funciona muy bien. La compré aquí mismo. Y la verdad es que no recuerdo. Si en otro video yo le he mostrado. Esa máquina en mi casa. Oh, miren estas tapas. De diferentes tamaños. Sigamos viendo. Este escurridor de ensalada. Me resulta interesante. Esto es como un exprimidor. Déjame seguir por otro pasillo. Por lo menos por este de la cristalería. Veo muchas cosas nuevas y diferentes. Miren qué lindo esos exhibidores de copa. Y esperemos que Ramón y Liraimi lleguen a buscarme rápido. De lo contrario. Seguimos mirando. Seguimos dando ojitos. Y pasando manito. Hay muchas jarras bonitas. Muchos vasos. Están muy chulitas. Hay muchas cosas nuevas. Y bonitas. Miren esos vasos para whisky. Ese jueguito de taza se ve bonito también. También. Botellas. Hay de todo, mi gente. Por eso es que a mí me gusta ir a la tienda de los chinos. Porque es que ellos traen tantas cosas bellas. Tantas cosas diferentes. Estas tazas están enormes. Estas son buenas como para comer con fle. Porque es tan grande, grande. Y miren, no tan caras. No están nada caras. Estas tazitas son chulas. Porque se parecen a unos vasitos que antes utilizaba mi abuela. Pero eran de metal. Por aquí seguimos con las jarras. Déjame enfocarla bien para que Ramón me compre una. Que me dejó caer la mía y me la rompió. Ay, Dios mío. Hay muchas jarras bonitas. Estos vasitos están bien bonitos. También son para whisky, para trago. Es otro tan bonito. Esto de bolita. Pero a mí ese reguero de bolita no me gusta. Estas copitas son muy bonitas para decorar mesas. Déjame enfocarle a esta tetera. Me parecen interesantes. Miren, son para té. Miren qué chula. Tienen esa tapita de madera que se ve muy bonita, muy delicada. Están muy bonita. Esos platitos también me llamaron la atención. Están muy bonitos. Con el bol de dorado. Muchas fuentecitas diferentes que no había visto aquí. Están bien chulas. Vamos a seguir moviéndonos. Estos dispensadores se ven bonitos. Se ven finos. Lo único que me parece es que el precio está bastante elevado. Déjame ver esto. Ay, esto está bonito también, pero 3.615. Las tazas son bonitas, son modernas. Pero están como cariñosos. Uy, este también está cariñoso. Ay, movámonos. Ajá, eso mismo. Bueno, miren estos cojines. Me voy a detener solo un poquito a mostrárselo. Porque ya Ramón me llamó. Que él y Liraimi ya están ahí fuera en el parqueo. Esperándome. Y ya comenzó a llover. Voy a ir porque no me queda de otra. Porque necesito eso. Pero no creo que le esté grabando mucho por allá, mi gente. Porque quiero hacer lo que voy a hacer rápido. Amores, le grabo ahora. Amores, ya vamos en camino debajo de agua. Decidí grabarle un poquito para que ustedes vean. Miren cómo se ven nuestras calles. A los que no son de aquí. O tienen muchos que no visitan nuestro país. Ustedes saben lo tedioso que andar en estas horas. De las 4 o 5 de la tarde. Donde el tránsito se pone bastante pesado. Y más si está lloviendo. Miren cómo se llenan las calles tan rápido. Acumulan tanta agua. Miren eso ahí, miren. Y no tiene mucho rato que está lloviendo. Y miren ya cómo va el agua acumulándose. Bueno, ya llegamos. Vamos entrando al parqueo de Megacentro. Dentro no creo que le vaya a grabar. Hasta que no termine de hacer o de comprar lo que quiero comprar. Lo veo en un rato, mis amores. Ya compré lo que necesitaba. Y ahora vamos a comernos un rico heladito. Mírenlo aquí. Y luego nos estaremos yendo para la casa. Porque con esta lluvia hay que estar recogido. Hay que estar en su casita. Bueno, yo por hoy le dejaré el video hasta aquí. Mañana sábado le voy a continuar grabando, mis amores. Porque yo, desde que anuncian agua, lo que quiero es casa y cama. En esta tarde voy a estar preparando un dulcito de coco. Miren, aquí tengo dos cocos. Los cuales mi esposo me estuvo apelando. Yo le estuve quitando la corteza negra. La cascarita negra. Y ahora estoy licuándolo. Ya el coco está licuado. Miren, esta consistencia es que queda. Ahora voy a ponerlo en el cardero donde voy a estar dejándolo hervir hasta que se ablande. Una vez que se ablande, le estaré poniendo la canela y estaré siguiendo los demás pasos. Lo voy a poner un poco de agua al vaso de la licuadora para recoger los residuos. Ay, disculpenme por la boya. Vamos a ver si puedo recoger bien los residuos que se estuvieron pegando. Vamos a prender la hornilla. Vamos a prender la hornilla. Voy a poner a fuego mediano y vamos a dejarlo hervir y ablandar. Así va el coco. Ya ha secado el agua dos veces. Le volví a agregar porque quiero que me quede bien suave. Entonces ahora le voy a agregar las batatas. Mirenla aquí donde la tengo peladita. Déjenme moverla para que se ablande junto. Eso sí que esto como que tira para arriba, entonces quema. Hay que tener mucho cuidado porque quema. Van saliendo chispitas. Miren cómo está la estufa. ¿Tú ven? Entonces eso quema. Que miren. No quieran ustedes saber. Qué tanto duele una quemadita con una chispa de esa. Vamos a dejar que la batata se ablande. Un poquito para agregar la leche. Le voy a estar poniendo leche evaporada y leche condensada. Entonces ahí es cuanto. Le voy a agregar una astilla de canela porque. Si se la ponía antes, el coco se iba a poner un poco negrito. Entonces espero casi hasta el final para ponerle la. Se acaba de empañar con el vapor. Disculpen. Pues le decía que ahí es cuando yo prefiero ponerle la canela. Casi a lo último para que no se me ponga el dulce muy negro. Amores, ya las batatas, miren aquí, están blanditas, miren. Miren cómo se vuelve en una pasta. No puedo dejar que se me abaraten tanto. Porque no quiero que lleguen a ese punto. Ahora le voy a poner la leche. Leche evaporada. Voy a agregar la leche. Le voy a agregarle un puntito de sal. Esta cantidad de sal. Y también voy a agregar la canela. Así de canela. Dejaré que esto seque un poco para agregar la leche condensada. Luego que agregue la leche condensada voy a verificar cómo está de azúcar. Si le hace falta, pues le estaré poniendo más. Ahora vamos a agregar la leche condensada. Aquí hay una canela. Una canela. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a dejar que seque. mis amores como pueden ver miren la consistencia que tiene el dulce ya él ha reducido bastante el líquido se ha secado y tiene la consistencia en la cual ya yo debo proceder a apagar mi hornilla ya la estaré apagando mis amores y aquí está el resultado del dulcito de coco con leche coco y leche y claro está un poquito de batata miren cómo ha quedado que cremoso hay pero si ustedes estuvieran aquí si ustedes pudieran sentir el rico olor que tiene este dulcito y probar lo delicioso que me ha quedado está riquísimo la pala de mañana y bueno lirán y aquí se están peleando por la paila yo creo que yo voy a tener que rifarla o en dado caso ofertarla la voy a subastar porque todos quieren la baila el cardero jajaja está riquísimo déjenme acercárselo para que lo puedan ver mejor ahí está el dulcito de coco seco no parece ni siquiera coco seco miren mis amores los invito a hacer este delicioso dulce de coco seco con leche y batata le estaré dejando la lista de los ingredientes en la cajita de información y con esta toma despido el vídeo de hoy así que ya saben mis amores los quiero mucho no olviden darme un like dejar su comentario que me encanta leerlo y si son nuevos por aquí no olviden suscribirse lo invito a suscribirse mis amores y lo estaré viendo en un próximo vídeo que dios los bendiga hoy mañana y siempre bye hasta la próxima